Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama Regional, el espacio en el que los ciudadanos podrán conocer a fondo las actividades que realizan los representantes a la Cámara en sus respectivas regiones. Un saludo muy especial a nuestros televidentes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Arroba Cámara Colombia con el hashtag Panorama Regional y en Facebook Cámara Representantes Colombia. Empezamos nuestro recorrido en el departamento del Tolima. Allí el representante Ricardo Ferro viene trabajando con la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Vivienda para reubicar a los habitantes del barrio Obrero en el municipio de Villarrica, el cual se encuentra en una zona de alto riesgo. El compromiso de estas entidades es donar el lote y construir las casas de 106 familias del barrio que podrían verse afectadas. Por medio del Ministerio de Vivienda y de la Unidad de Gestión del Riesgo hemos podido lograr la consecución de unos recursos para reubicar a 106 familias del barrio Obrero del municipio de Villarrica. Estas 106 familias vamos a lograr que estén ya no poniendo en riesgo su vida todos los días en razón a que precisamente están ubicados en una zona en la cual en cualquier momento puede ocurrir una emergencia, sino que puedan dormir tranquilos. Los adultos mayores, los niños, todas las familias que están ubicadas en estas 106 viviendas del barrio Obrero. Esa fue una gestión que vuelvo y repito, la logramos gracias al concurso del Ministerio de Vivienda, de la Unidad de Gestión del Riesgo y que esperamos que en los próximos días podamos decirle al pueblo colombiano que aquí en el municipio de Villarrica fueron reubicadas estas 106 familias del barrio Obrero. La representante Adriana Magali Matiz, con el fin de llevar más desarrollo a su departamento, logró gestionar gas domiciliario para 10 municipios del Tolima, al igual que la construcción de tres centros de integración ciudadana. Bueno, por el departamento del Tolima hemos venido realizando innumerables gestiones, trabajando de manera articulada con la gobernación del departamento del Tolima, con nuestro gobernador, el doctor Oscar Barreto Quiroga. Y dentro de todos los programas que hemos venido gestionando, sin duda alguna, uno muy importante para las mujeres del departamento del Tolima. Y fue el llevar gas a 10 municipios del departamento, una inversión de más de 50 mil millones de pesos, beneficiando a 56 mil familias del departamento del Tolima. Y con ello, mejorando la calidad de vida, no solo de las mujeres, sino también de las familias de cada una de ellas. Muchas mujeres en otras épocas se morían y no sabían de qué se morían. Y en muchos de esos casos de muertes de las mujeres era porque cocinaban con leña. Pues hoy le cambiamos, le transformamos la vida a esas mujeres y a esas familias del departamento del Tolima. Pero también llevamos algunas gestiones a cabo con el gobierno nacional y dentro de ellas unos centros de integración ciudadana para el municipio de Ataco, para el municipio igualmente de Saldaña, donde hoy se están construyendo, para el municipio de Santa Isabel, donde está en proceso también. Pero también queremos decirle a los tolimenses, que no solamente hablamos de obras, sino también hablamos de hechos sociales, de hechos que transforman la vida de las familias de los tolimenses. Y dentro de esos hechos, sin duda alguna, tenemos un programa social que básicamente lo que pretende es hacer unos mejoramientos de vivienda con ayuda del sector privado. Y con ayuda de muchos amigos que nos ayudan y nos colaboran para poder ir a realizar mejoramientos de vivienda a las personas más necesitadas de nuestro departamento. El próximo sábado estaremos en el municipio de Santa Isabel. Allí le transformaremos la vida a unos adultos mayores, mejorándoles las condiciones de hábitat. Gracias a la gestión del representante Álvaro Hernán Prada, el ministro de Vivienda y el director de la Unidad del Riesgo, visitaron el departamento del Huila. Allí entregaron viviendas en los municipios de Algeciras y Campo Alegre a 145 familias que lo perdieron todo en la avalancha del 2017. Igualmente, el representante Prada tramitó para su departamento una rueda de negocios con el grupo Éxito y los cultivadores de esta región con el fin de vender los productos huilenses a un buen precio y con todos los estándares de calidad. En panorama regional, hoy quiero presentar dos trabajos concretos que hemos realizado. El primero de ellos, teniendo en cuenta la productividad del departamento del Huila. Somos el primer departamento cafetero en la industria del país, en cantidad y en calidad. Un departamento cacabotero, con especialidad. Un departamento frutícola, un departamento piscicultor. Un departamento que tiene unas grandes bondades agroindustriales. Para buscar la comercialización, llevamos al grupo Éxito. Hicimos una rueda de negocios y le permitimos a los cultivadores del centro, sur, norte y occidente del departamento del Huila, acceder a la plataforma que tiene este grupo empresarial para facilitar la venta de esos productos. Y el segundo trabajo, que vale la pena resaltar, estuvimos con el ministro de Vivienda. En los municipios de Algeciras, entregando 34 viviendas. Y en el municipio de Campo Alegre, entregando 145 viviendas a damnificados. A familias que perdieron todo, que perdieron sus casas con la avalancha de las quebradas y del río Neiva en el año 2017. Este ha sido un regalo de la vida, haber acompañado al ministro, al gobierno, al director de gestión del riesgo y ver la cara de las familias felices, de los niños, de los abuelos, de quienes lo perdieron en algún momento y que afortunadamente no cobraron vidas. Las cosas materiales se recuperan. Así que quería presentar estos dos trabajos en panorama regional. Ahora nos dirigimos al departamento del Valle y Cauca, en donde el representante Fabio Arroyave del Partido Liberal logró que el dinero con el que se pagó la deuda de empresas municipales de Cali se reintegra al municipio para invertir y mejorar en los servicios en la capital del Valle. Arroyave ha señalado que Cali debe aprovechar la red férrea que atraviesa la ciudad de norte a sur y que además conecta con municipios como Jamundí, Jumbo, La Cumbre, entre otros. El congresista ha manifestado en diferentes debates públicos que el gobierno central debe posibilitar revivir el corredor férreo. Proyectos muy importantes para el Valle y el Cauca y para el desarrollo de nuestra región. Hemos como bancada trabajado y apoyado proyectos como el cual busca que las empresas municipales de Cali fortalezca financieramente todos sus derivados de allí, sus componentes, los tres componentes de Cali. ¿Qué logramos esta vez? Logramos que el billón de pesos que teníamos de deuda de la nación se condonara y se regresaran estos recursos al municipio para inversión en sus redes. Hoy tenemos nosotros redes que están hace más de 50 años, obsoletas que no permiten prestar un buen servicio. Con estos recursos que antes iban dirigidos a un pago de una deuda a la nación, hoy los vamos a tener para invertirlos en la ciudad de Cali. ¿Cómo se ve beneficiado el usuario? Va a tener mejores redes, va a tener mejor prestación del servicio, pero también vamos a buscar cómo con la actual administración se reduzcan las tarifas porque ya vamos a tener recursos para invertir en los diferentes componentes en Cali. Una gestión importante que beneficie al Valle del Cauca y una gestión importante que beneficie a Cali. El Cauca es el único departamento colombiano sobre el Pacífico que no cuenta con una comunicación terrestre con su costa. Por esto, el representante Faer Alberto Muñoz se ha dedicado a promover el desarrollo de las zonas costeras que tienen problemas para conectarse con Popayán. Estamos motivados, primero, a llamar la atención del gobierno nacional para adelantar obras de infraestructura que son importantes para el desarrollo del departamento del Cauca. Primero, estamos interesados en que se desbloquee el contrato ya realizado para la construcción de la vía doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán. Esperamos que el próximo año eso empiece a resolverse. Segundo, logramos la bancada parlamentaria, además de la región pacífico del Cauca, de buscar el respaldo para que la vía en doble calzada entre Popayán y Pasto, contando con la variante entre Timbío y Lezanquillo, sea posible que pueda haber un proyecto que tenga financiación y que lo logremos tener el compromiso con la parte técnica a finales de este año o iniciando el próximo año. Y estamos buscando el compromiso del Ministerio de Transportes, de Invías y de la ANI para lograr que las obras que se iniciaron en vigencias anteriores puedan darse determinación. Estoy hablando de las vías de Oriente, la que une a Popayán, Coconuco, con San José e Isnos en el Huila, la vía que comunica a Purace con la Plata en el Huila y la vía que comunica también a Totoro, Colinsá y Colinsá al Huila. Esas vías son fundamentales, pero también estamos hablando de lo importante que sería que el único departamento que tiene costa en este país que no tiene salida en carretera a la costa pacífica, que es el Cauca, por fin tenga esa vía carreteable. Estamos trabajando en ello, creemos que esas son obras fundamentales para el desarrollo del departamento del Cauca, que comprometen el desarrollo del departamento, pero también de la capital de Popayán, porque la convierten en un puerto seco, en un eje articulador del desarrollo a su alrededor y para toda la región. Ese es un propósito de infraestructura en el que estamos trabajando y que creemos que gracias a la gestión parlamentaria muy pronto vamos a encontrar ya salidas a esos problemas. El representante José Daniel López presentó un proyecto que reforma el Estatuto Orgánico de Bogotá. Este proyecto fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Uno de sus objetivos es trabajar por localidades más eficientes. El representante nos explica otros aspectos de esta reforma. Bueno, estamos impulsando la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que es como la Constitución de Bogotá. Lo ha venido liderando en equipo con toda la bancada por Bogotá. Se aprobó por consenso tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de la Cámara y le quedan dos debates para volverse ley. ¿Qué es lo importante de este proyecto? Cuatro puntos. Primero, delimitar las competencias de las localidades de Bogotá. Hoy las localidades de Bogotá tienen más de 180 competencias. Son veedoras de rifas, juegos y espectáculos. Contratan malla vial. Hacen inspección, vigilancia y control, entre muchas otras tareas. Y como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso queremos especializar a las localidades de Bogotá en cuatro o cinco competencias asociadas en temas de participación ciudadana para que las ejerzan con especialidad, con eficiencia y con cercanía al ciudadano. También queremos redefinir el rol de los alcaldes locales. Darles rango, requisitos y salario de secretario de despacho. Queremos que los mejores profesionales de cada localidad aspiren a ser alcaldes locales, pero no fruto del azar, sino del diseño institucional. También le daremos a la Alcaldía Mayor un plazo de un año para presentar ante el Consejo de Bogotá un proyecto para actualizar el número y el límite de las localidades de Bogotá. No tiene ningún sentido que tengamos mega localidades como Suba, Engativado, Kennedy y mini localidades como las del centro de Bogotá. Y finalmente le daremos a los ediles, que son el equivalente a los concejales de cada localidad, la Facultad de Control Político para que puedan citar al alcalde local a debates como lo hace el Congreso con los ministros o el Consejo con los secretarios. De eso se trata. Estamos trabajando por Bogotá, pensando por Bogotá, que es la ciudad a la que nos debemos. Por el departamento del Quindío, el representante Diego Javier Osorio logró incluir que en el Plan Nacional de Desarrollo Armenia fuera reconocido como una zona especial, económica y social. Esto permitirá que las empresas que lleguen a la ciudad y a las que aumenten el número de empleo en sus organizaciones reciban una extensión tributaria durante 10 años. La competitividad definitivamente es una prioridad de la actividad parlamentaria y es un compromiso en el que estamos todos inmersos. Estamos buscando precisamente que los nuevos empresarios lleguen a invertir a nuestra tierra, pero también generarles garantías a los ya existentes. Es por esto que hemos presentado la proposición ante el Congreso de la República y se nos ha aceptado que Armenia sea parte de las zonas económicas y sociales especiales. Esto traerá grandes beneficios tributarios para los empresarios que deseen invertir en nuestra región. Esperamos que con esta tarea podamos nosotros resolver esta grave situación de desempleo que nos está afectando durante los últimos años. Igualmente, hemos presentado un proyecto de ley en materia de turismo, porque este renglón no lo podemos perder de vista en nuestro departamento, que es turístico por excelencia. Queremos generar seguridad jurídica para los empresarios del turismo, pero también mejorar en el proceso de formalización y de calidad en la prestación de este tipo de servicios en Colombia. Lo que queremos precisamente es que el Quindío se desarrolle como un verdadero motor de inversión, que todas las personas que deseen llegar al departamento del Quindío lo hagan, porque tiene las mejores condiciones, no solamente en materia de competitividad, sino también de nuestras gentes, suelos fértiles, un clima de lo mejor que podemos tener en Colombia y esto da grandes condiciones con la invaluable riqueza cultural que tenemos para que se desarrollen verdaderas inversiones en el departamento. Definitivamente, el Quindío es el secreto mejor guardado de Colombia. Ahora nos vamos para el departamento de Córdoba. Allí, el representante Wadid Mansur asegura que ha estado trabajando por el mantenimiento y la construcción de la vía que conduce desde el corregimiento de Santa Lucía hasta el municipio de Muñitos. Asegura que esta vía ha sido olvidada por los distintos gobiernos. Una de las gestiones más importantes que estamos haciendo para nuestro departamento de Córdoba es velar por la construcción y el mantenimiento de la vía que conduce desde Montería, del corregimiento de Santa Lucía hasta el municipio de Muñitos, en la zona costanera de nuestro departamento. Esta vía, que atraviesa aproximadamente siete municipios de nuestra región, de nuestro departamento, ha sido olvidada por los distintos gobiernos. Nunca hay recursos para su intervención, para su mantenimiento o para su construcción. Desde el Congreso de la República, logramos incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo como prioridad para nuestra región. Asimismo, en este presupuesto del año 2020 que acabamos de aprobar, conseguimos cinco mil millones de pesos que servirán para hacer un mantenimiento adecuado, mientras con recursos propios de nuestro departamento que va a aportar la Gobernación de Córdoba, se estructura completamente el proyecto de los aproximadamente 56 kilómetros que tiene esta vía. De esta manera, lo que buscamos hacer es comunicar a nuestra zona turística y productiva platanera para que tenga la oportunidad de sacar sus productos y que aquellas personas que quieren conocer nuestras hermosas playas puedan llegar con mayor facilidad. Hoy, nuestra invitación a INVIAS al Gobierno Nacional es que para el año 2021 esté por lo menos el 80% de los recursos que requiere esta vía, ya cuando tengamos el proyecto completamente estructurado. Con los 9.200 millones de pesos que están para el año 2019, le hemos pedido al Gobierno Nacional que haga una inversión seria, directa, en los puntos más críticos, que no se implementen tecnologías antiguas, sino que se hagan las pavimentaciones en asfaltos para que esos puntos críticos no vuelvan a presentar problemas. Estamos trabajando por nuestra región, estamos trabajando por nuestra gente, los cordobeses se sentirán bien representados en estos tres años que quedan de gestión legislativa. En Bogotá, el representante David Racero ha realizado una serie de debates de control político sobre la construcción del metro elevado y el plan de ordenamiento territorial. En los últimos seis meses estuvimos en dos de las discusiones más importantes para el futuro de nuestra ciudad de Bogotá. Por un lado, la discusión del metro, la viabilidad o no de un metro elevado en contraposición al metro subterráneo, el proceso de contratación, el proceso de licitación, tanto la discusión técnica, política, si hay corrupción o no, y especialmente las demandas que hemos generado ante los diferentes entes de control para supervisar lo que puede ser la obra más importante, no sólo para Bogotá, sino para Colombia. Hicimos un debate de control político, planteamos una solicitud de investigación ante Procuraduría, Contraloría y especialmente el debate técnico. ¿Si es necesario el metro elevado por encima de la Caracas o es mejor darnos el tiempo para ser el mejor metro que necesita la ciudad, que es el metro subterráneo, con mayores estaciones y con presuntamente una inversión económica mucho más barata que lo que es el metro elevado? Pero la segunda discusión importante para la ciudad fue la discusión del plan de ordenamiento territorial que el alcalde Saliente, Enrique Peñalosa, hizo hasta lo imposible para poderlo pasar. Gracias al debate que planteamos, por supuesto no sólo yo, sino varios de los congresistas conscientes que queremos a la ciudad, pudimos generar un debate político, social, que desembocó al final en la votación negativa de CEPOT en el Consejo de la Ciudad. Y al respecto participamos directamente en ese debate. Hicimos varios artículos que pueden ver en internet explicando la razón, los puntos positivos, los puntos negativos, pero sobre todo dando a conocer uno de los puntos que para nosotros era la esencia medular de este plan de ordenamiento territorial, por lo cual no debería ser aprobado. Y es justamente la afectación de la estructura ecosistémica principal de la ciudad, la expansión que quería este plan de ordenamiento territorial con el alcalde Enrique Peñalosa, con una presión inmobiliaria que implicaba construir, pavimentar sobre humedales como el de la Van der Hammen, como ustedes saben, pero también hacia el norte o hacia los cerros orientales, hacia el norte sur o hacia los cerros orientales. Es así que ese debate, teniendo como premisa la necesidad de construir una ciudad, de planificar una ciudad que responda a los retos de la mitigación del cambio climático, que sea capaz de cuidar sus fuentes hídricas, que sea capaz de cuidar la naturaleza, de fortalecerla más bien en vez de estar cortando árboles, como hizo el alcalde Enrique Peñalosa, la pudimos dar y en eso pudimos aportar. Nuestra tarea aquí en adelante es hacerle seguimiento a la nueva alcaldesa desde una mirada independiente, no desde la oposición, no desde el gobierno, sino hacer un control político, como debe ser, decente con argumento, para mirar qué es lo mejor para la ciudad, las discusiones de cara a la formulación del plan de desarrollo del próximo año, que invitamos a toda la ciudadanía a participar. Finalizamos nuestro recorrido en el departamento de Norte de Santander. Les contamos que el representante Jairo Cristo logró que en el Plan Nacional de Desarrollo el departamento fuera establecido como una zona económica, social y especial. Para Cúcuta y el Norte de Santander yo creo que es muy importante que nos convirtamos en esa zona económica, especial y social. Desde el Congreso de la República venimos trabajando en el Plan de Desarrollo, esos artículos que permitieron que el Norte de Santander se convirtiera en esa zona económica, especial y social. ¿Qué tenemos que trabajar en este momento? Todos los gremios, invito a los gremios a que entre todos construyamos ese decreto que tiene que sacar el Ministerio de Hacienda para que esto sea una realidad. ¿Cuál es el objetivo principal de esta zona económica, social y especial? Generar unos aspectos tributarios especiales para Cúcuta, el Norte de Santander, para permitir generar empleo que nuestra ciudad lo pide a gritos. Hemos llegado al final de Panorama Regional. Dimos un interesante recorrido por los diferentes departamentos del país en compañía de los representantes a la Cámara. En una próxima oportunidad estaremos visitando otras regiones. Nosotros seguimos conectados a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Cámara Colombia con el hashtag Panorama Regional y en Facebook como Cámara de Representantes Colombia. Hasta una próxima oportunidad de Panorama Regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!